Su propia mujer, Elizabeth, lo está acusando. Sí, yo tengo constancia de eso. Independientemente de borracho, también de supuestamente ingerir... Yo creo que este señor no anda solamente de bebida. Aquí hay otras constancias que él dice que es su mujer la que toma la decisión de irse de la casa. Mentira, Levi, estás mintiendo. Obligada por el señor, Levi la echó a la calle y ella se fue a un apartamento. Tu hijo se ha quedado en tu casa para controlarte tus salidas, idas y venidas. ¿Por qué William Levi lo están considerando como un estafador? Se están destapando más cochinadas de este actor. ¿Acaso también está metido en líos de fraude? ¿Por qué le van a abrir una instancia legal? Ahora sí es verdad amigos. A este señor le está lloviendo sobremojado. Porque está saliendo a la luz todas las megas cochinadas y los más oscuros secretos de William Levi en el mundo de los negocios. Y es que al final, todo se descubre. Lo que vamos a continuar presentando es muy serio y revelador. En esta ocasión, te vamos a presentar una entrevista con Carlos Corbacho, quien expuso acusaciones graves en contra de William Levi. Resulta que el Corbacho, soltó la lengua y dejó al descubierto los pormenores que tuvo con el actor. Es importante seguir adelante y que sigas escuchando, porque lo que estamos por revelar aquí, podría ser el primer paso para desentrañar una red de secretos y mentiras que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Pero, ¿quién es Carlos Corbacho? Se los voy a explicar rápidamente para que puedan entender. Bueno pues, es el dueño de la empresa que se encargó de elaborar una línea de perfumes y velas aromáticas a petición de William Levi. Luego de que se realizará toda la producción requerida por Levi y en la que se tuvo que invertir una cantidad millonaria, ahora el actor se hizo la vista gorda y no le contesta el teléfono. Pero, ¿qué onda con este güey, no? Y escuchen esto, aunque el producto está listo para salir a la venta, ni el actor ni su equipo han dado la cara al empresario español, a pesar de que hace tiempo había asegurado que se encontraba totalmente satisfecho con el producto. Declaración que fue grabada por Corbacho, quien ahora iniciará una acción legal en contra del histrión, que hasta el momento le debe 1.8 millones de euros. ¿Qué pruebas concretas existen para respaldar sus afirmaciones sobre William Levi y su comportamiento? Lo que Carlos posee son los correos electrónicos que William Levi le había enviado, y se revela que es información exclusiva, basada en su experiencia personal y en detalles proporcionados por alguien dentro del círculo cercano de William Levi. La conversación comienza con una disputa, sobre un presunto incidente donde Levi, habría solicitado la presencia de Mujeres de la Vida Fácil, en una reunión de negocios en Miami, lo que terminó cancelando una colaboración comercial con Carlos y su empresa. Es impactante escuchar todas estas revelaciones, ¿verdad? Amigos, este incidente es poco profesional por parte de Levi, durante una reunión de negocios, supuestamente solicitó la presencia de Mujeres de la Vida Fácil, y además, mostró signos de intoxicación por sustancias nocivas. Esto pone en duda la integridad y la ética laboral de William Levi, lo que podría tener un impacto negativo en su carrera y su reputación. En relación al presunto consumo de éxtasis y otras sustancias, según Carlos, una persona dentro del equipo de William Levi confirmó su uso de éxtasis, lo que coincide con informes policiales anteriores que detallan el consumo de sustancias nocivas por parte de William Levi. También, arroja luz sobre la apariencia física de William Levi, cuestionando su supuesta imagen de Galán y señalando signos evidentes de envejecimiento y posible intervención quirúrgica. ¿Cómo afecta esta información a la carrera profesional de William Levi y a sus futuros proyectos? Definitivamente, debería buscar ayuda con un psicólogo, probablemente tenga que ingresar a un centro de rehabilitación. Ahora, en relación a la tumultuosa relación de Levi con su pareja, Elizabeth Gutiérrez, Carlos afirma que Levi ejerce control y manipulación sobre Gutiérrez, incluso llegando al punto de desalojar de la casa que compartían. Las acusaciones de agravio, consumo de sustancias nocivas y comportamiento poco profesional, plantean serias preocupaciones sobre la conducta de William Levi y plantean interrogantes sobre su posición como ídolo de la pantalla. Ahora tenemos una visión más clara de la verdad detrás de la imagen pública de William Levi. Y creo que si él no aclara todo esto, y resulta ser que todo lo que se dice es cierto pues, difícilmente lo van a volver a contratar en telenovelas o en cualquier otro proyecto o negocio. Cuénteme aquí abajo, ¿cómo creen que afecta esta información a la carrera profesional de William Levi y a sus futuros proyectos? ¿Qué piensan amigos? Elizabeth vuelve a llamar a la policía. Cuando llega, la policía la encuentra llorando. Y que de repente su esposo llegó con una pistola en la mano. Esta pareja, escándalos de que él le ponía a William Levi, pues los cachos, los cuernos a Elizabeth. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos. Y ella se aferró como una mujer enamorada a esta relación, terminó en violencia. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Entonces se la pone en la cintura y va corriendo al segundo piso, preguntando dónde está el hombre con el que ella estaba. William Levi pide perdón a sus hijas y a Elizabeth Gutiérrez. ¿Por qué su hija ya no le puede perdonar? Miren, lo que salió a la luz sobre William Levi es realmente impactante. Parece que las cosas se pusieron muy tensas en su relación. Ya saben, cuando hay fuego, hay humo. Y a veces, ese humo es bastante denso. Pero, ¿saben qué? Esto también nos muestra algo importante. Siempre hay oportunidad para el cambio y la redención. Tal vez, este sea un momento crucial para él, una oportunidad para rectificar, para demostrar que puede aprender de sus errores y construir algo mejor. ¿No creen que todos merecemos una segunda oportunidad? Desde hace meses se decía que entre William Levi y Elizabeth Gutiérrez, existía el permiso de tener relaciones con otras personas en la misma casa donde vivían juntos. Y lo que vamos a revelar el día de hoy está súper fuerte, porque ya sabíamos que este señor ha sido un mujeriego toda su vida, pero lo que no sabíamos es que últimamente, ha tenido un carácter brutal, y que ha agraviado a su pareja física y emocionalmente L, debido al consumo excesivo de bebidas y sustancias nocivas. Esto es impactante señores. Pues ha salido información, de que entre William y Elizabeth Gutiérrez, existía agravio doméstico, y la policía acudió al menos en cuatro ocasiones en los últimos meses, a la casa de William Levi y Elizabeth en el sur de la Florida, por altercados domésticos. Motivo por el cual esta pareja emblemática de tantos años y de tantos escándalos ha llegado a su fin. Pues ha salido información, de que entre William Levi y Elizabeth Gutiérrez, existía agravio doméstico, y la policía acudió al menos en cuatro ocasiones en los últimos meses, a la casa de William Levi y Elizabeth en el sur de la Florida, por altercados domésticos. El más reciente de los incidentes, se remonta al pasado 2 de marzo. Elizabeth fue quien llamó a la policía. Resulta que según contó Kylie, su hija, el altercado se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya, y escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal, encontró que la puerta estaba cerrada y le dio un puñetazo, lo que hizo que William Levi saliera de la habitación y empujara a su hija para evitar que entrara. Kylie dijo que el empujón era para evitar que ella ingresara al dormitorio, pero no para hacerle daño de manera intencionada. La visita anterior de la policía, se produjo el primero de marzo, el informe explica, que el agente se dirigió alrededor de las 11 de la noche a la residencia, luego de que el galán llamara a las autoridades, y les contó, que había tenido numerosos desacuerdos con Elizabeth, quien recientemente había decidido abandonar la casa. También les explicó, que habían llegado a un acuerdo verbal, que su hija viviría con ella, y su hijo Christopher de 18 años se quedaría con él, pero también se comenta que es para evitar el consumo de estupefacientes por parte de su padre.